A tu mamá le voy a soplar el coño No entendés, vos te perdés en otoño Porque ahora vas a rapear y estás más cargoso que el viejo José Antonio Que estaba allá al lado rompiendo las pelotas Y le gritaba al gordo, al gordo y el gordo siempre acota No me jodas que babo son marmota Igualmente te vas a tener que mascar mi mascota Ahí tenés como que va saliendo la palabra justa Ve como con él te pone al revés después te tumba Puede ser que vos estás flasheando con la macumba Pero entro de dos por tres y siempre te está asusta Puta madre como sale mi cristal Igualmente te asustan los compases de compa Y sale como quieras y se va de este país Es la actriz principal, es como sale la rima Pobre Conex, tiene consuelo Pobre de nieto que barrea el abuelo Es así, me parece que está muerto Tu abuelo vino a la plaza a traer tu cucho suelto Y no va como la clavo Pobre Conex que se queda como nabo Me parece que no pueda Y le dio un cucho y una moneda Para que se vuelva en el colectivo Ese Conex de piqueriar es adictivo No me importa lo hago y es demostrativo Y el Conex está muerto y después resucita y vive Vos, la moraleja de todo esto es tu milagro Y a tu vieja Después te puedo decir a pendejas Y además el Conex viene y se aleja No da ni para gastar tus recursos Porque de Conex no más yo el abuso Lo expulso de la ronda y que se vive Y el abuelo Juan Antonio Amante Juan Antonio, loco Aplauso a Juan Antonio Pobre Conex que vaya a tomar sustancia Nosotros te echamos, no entra la vacancia Me parece, eres la clancia Pobrecito, andate a una fermacia Me parece que vos dos somos magia Volvete para allá, piquerolandia Además que a ti más se lo sabía No me importa, no tenés esta labia Como sale así de un árbol Pobrecito, este no tiene la suerte del trebol No, pero yo tengo tres evoluciones Para dejarte a vos Ser improvisaciones Y ni cinco misiones de peso Además te digo que tengo progreso Y el Conex viene a la batalla Y como tú no tienes ganja Esta batalla la gano en un suceso Con sucesos que se caen al piso Y escuchar que allá cuando yo improviso Si que me dejas hacer improvisación No importa si te la tinta al papel y sale canción No me jodas si tu rap la sumisión Arriba de tu ring, bomba el fling Con ahora entra en acción Vos te vas, no entiendes que tu rap es más berreta Solamente falta escribir menos rimas en carpeta Por eso sé que pego de esta forma Más dialecta, me tal cucha suelta bola Careta Como vos te vas, mi rima acá no la clava Igualmente sé que este solo se deschaba Pienso bien, muy bien, por eso que acá que pasa Te traen las llaves, careta de tu propia casa Esa es la verdad A mí un pucho suelto Y a vos te traes como un papá en el mundo envuelto No me jodas si mi rap no es como un cuento Pero para vos tu rima es solo un vuelto Así te vas como he vuelto a rimar Más de lo que pensás Ya el mar más te lo tira Un aplauso, un aplauso Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Lulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!